La noche Se iba juntando estrellas dormidas Y vi pintar la aurora sus rojas mejillas Lento caminar, eterno resplandor Mostraba el sol su inmensidad Miraba de reojo celosa la luna Sobre la cuna del algarrobar Morena y orgullosa de tantas miradas Llegaba perezurosa vistiendo de gana De misterio azul el rostro se cubrió Donosa comenzó a bailar Aprovechó suspiros para echar en vuelo Un blanco pañuelo aromado de azar Detrás de ti va mi nostalgia Y agito en vano la esperanza Déjame encender el fuego en tu candor Y en este sueño verte arder Así podré saber que el destino me lleva En tu bollera enredarme de amor Dejé que mis deseos Cobraran altura Cobraran altura Y en gotas de rocío Bañé tu figura Para ahogar la sed Bebí de la ilusión De ser el dueño de tu amor Soñé que tu cintura dejaba en mis manos Todo el verano de mi corazón Yo quise detenerte paloma en mi nido Y en un sutil arresto rocé tu vestido Pero tu ansiedad buscando el arredor Mostró su luz de eternidad Se fue tras de tu huella mi voz Al nombrarte para entregarte Mis ganas de amar Detrás de ti va mi nostalgia Y agito en vano la esperanza Déjame encender el fuego en tu candor Y en este sueño verte arder Así podré saber Que destino me lleva En tu bollera enredarme de amor En tu bollera enredarme de amor